Tijera, 1, 2, 3 ¡Dale! ¡Gané! ¡Dale! 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 ¡Para! ¡Curre! ¡Curre! ¡Cierto barco! ¡Vamos! ¿Comes o nadas? A la cuenta de 1, 2, 3 A ver, piedra, papel o tijera, 1, 2, 3 ¡Aaah! ¡Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me toco! ¡Me toco! ¡Qué mico! ¡Qué rico, eh! ¡Ya, ya! ¡Y ahí! ¡Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3! ¡Ay! ¡Qué fruta! Señor, qué suerte tienen algunos. ¡Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3! ¡Piedra, papel o tijera, 1, 2, 3! ¡Dale! ¡Gané! ¡Dale! 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 ¡Curre! ¡Curre! ¡Dale! 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 ¡Undo! ¡Dale! ¡Qué buena suerte! Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. ¡Máxima potencia! ¡Ya! Piedra, papel o tijera, papel o tijera, un, dos, tres. ¡Piedra, papel o tijera, un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! Ja, 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 ja. ¡Ya, golosos! ¡Piedra, papel o tijera, un, dos, tres! Miren, 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 m ¡Ya, ya, ya! ¡Piedra para la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí te va un San Pedro! ¡Ella va bien! ¡Sálvame! ¡Ya, ya, ya! ¡Sálvame! ¡Piedra para la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra para la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Piedra para la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Mi pantalón! ¡Ella de la papel en la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Me espina! ¡Me muerto! ¡Ya raspe el papel en la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡Ya raspe el papel en la tigera! ¡Un, dos, tres! ¡ και arriba! ¡Ahí te va un gran Innovation! ¡Ya raspe el papel en la tigera! ¡Un, dos, tres! Tierra papel tigera 1,2,3 Tierra papel tigera 1,2,3 Tierra papel tigera 1,2,3 Tierra papel tigera 1,2,3 ¡Ahhh! ¡Vamos! Tierra papel tigera 1,2,3